Vaga a orillas del estero, en la seca el xiricó Va buscando el agua fresca que en la seca se agotó Canta triste, triste canta, aletea sin cesar Brilla el sol en el ocaso, estudiando un cantar Xiricoe, coe, 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 coe Cantando va el xirico, el xirico Es mi vida que te llama y te reclama Agua fresca de tu alma y de tu amor Agua fresca tu me diste, tu me hiciste revivir Desde el día en que partiste ya no hay dicha para mi Como el pájaro que espera que su canto haga llover Por la vida voy cantando, aguardando tu querer Xiricoe, coe, 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 coe Cantando va el xirico, el xirico Es mi vida que te llama y te reclama Agua fresca de tu alma y de tu amor Xiricoe, coe, 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 coe Cantando va el xirico, el xirico Es mi vida que te llama y te reclama Es mi vida que te llama y te reclama Agua fresca de tu alma y de tu amor Xiricoe 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 ¡Ejé!